David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro de la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Oiga eso, hermano. Ahora, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Esta vez los filisteos tenían un campeón. Y este campeón se llamaba Goliat. Él salió a desafiar a Israel. Les propuso lo siguiente. Si él ganaba dentro de una guerra de un guerrero israelita y él, si él le ganaba, los israelitas serían sus esclavos. Pero si el campeón de Israel le ganaba a él, los filisteos se convertirían en sus esclavos. Claro que iba a decir eso. Él se sentía confiado de su estatura. Él se sentía, tal vez, confiado de su fuerza física. Él también se sentía confiado, tal vez, de su musculatura. De su experiencia de guerra. La palabra nos lo sacaba de decir. Él ha sido un guerrero desde muy temprana edad. Tal vez se sentía confiado que todo el ejército de los filisteos estaba detrás de él. Tal vez se sentía confiado de sus armas. Lanza, coraza, escudo, espada. Claro que iba a decir eso. Si uno de ustedes me gana, pues, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo le gano, ustedes se convierten en nuestros esclavos. Él debería, él podría haber estado confiado en todo eso que yo le mencioné. Pero no confiaba en Dios. Pero no confiaba en el Dios verdadero. Amén. Amén. David escuchó este desafío. Goliat lo estuvo repitiendo por 40 días. Mis queridos hermanos, este tal Goliat, si usted lee los dos capítulos y se lo aconsejo, póngalo en sus apuntes. Leer toda Primera de Samuel capítulo 16 y 17. Todo el 16 y el 17 para que usted tenga un contexto. Un contexto. Las escrituras a veces necesitan contexto. Así que nos vamos a remontar a ese suceso. Yo me imagino que este gigante salía, la palabra dice que salía dos veces. Yo me imagino que en la mañana salía y en la tarde salía. A desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Y cuando dice desafiar, les estaba lanzando insultos y maldiciones. ¿Está escuchando? Por 40 días. Imagínese usted el ejército de Dios aquí, detrás de sus defensas. Y allá por la puerta trasera están los filisteos. Y en medio está ese gigante diciendo barbaridad y media. Por 40 días y nadie se atrevía a hacerle frente. ¿Me está escuchando cómo está el panorama? La palabra nos dice en 1 Samuel 17, 4 al 10. Nos da una descripción de ese gigante. Vamos a ver qué es lo que dice. Primero que nada, era el campeón de los filisteos. Quiere decir que nadie lo había derrotado. Goliath era un gigante de más de dos metros de altura. Está grande. Goliath era un gigante. Era un hombre muy fuerte. Y vestía una coraza pesada. No sé si puedes ir a la última. Creo que tengo una última toma. Tenía una coraza pesada. Aquí, sígueme escuchando. Tenía un escudo también, muy pesado. Goliath era un hombre de guerra. Tenía bastante experiencia en la guerra. No le tenía miedo a nadie. Hasta ese día. Hasta ese día, nadie lo había vencido. Estaba muy armado. Muy protegido. Vamos a ver que tenía un casco de bronce, dice la palabra. Tenía una coraza de bronce, bien pesada. Tenía unas polainas. ¿Ustedes saben qué son las polainas? Lo que te cubre aquí, las piernas. Para que no te peguen el talón de Aquiles. Así peleaban los guerreros de antes. Tenía jabalina. Tenía lanza. Tenía escudo. Es más, usted puede apreciar ahí que hay un hombre enfrente de él. La palabra nos dice, en los capítulos 16 y 17, que tenía un escudero. O sea, que todo un soldado, un hombre, su trabajo era de proteger a Goliath con el escudo. Y así peleaba. Desafiaba a todo Israel. A todo Israel. Utilizaba insultos. Maldijo a David. Me imagino que ha de haber bendecido al rey Saúl. Amenazante este hombre. Este monstruo. Es importante reconocer el poder de Dios para salvar y para librarnos de peligros y problemas. El propósito de este relato es que tú y yo crezcamos en la fe. No importa el enemigo que te muestre los dientes. Las garras. O haga todo un despliegue de armas. Te insulte. Te amenaza. Te maltrate. O te asuste. Quiero que sepas, este día, esta noche, mi amado hermano, amigo, amiga, que Dios te ama. Y Él está dispuesto a ayudarte. ¿Me escuchó? Él está dispuesto a ayudarte. A darte la victoria. Dios está dispuesto a pelear por ti y por mí. Amén. Amén. La pregunta más importante de esta noche y con esa finalizo es la siguiente. ¿De qué lado estás tú? La voy a decir después. Otra vez. A mí me voy a decir otra vez. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? ¿Estás del lado de David? ¿O estás del lado como Goliat? Te lo voy a describir. Goliat. Con armas. Con armadura. Pero sin fe. Sin fe en Dios. En el Dios verdadero. ¿O estarás como David? Sin armas. Porque, acuérdese. Él no se vestía como un soldado. Él no fue con armadura. Él no fue con ninguna espada. Estarás como Dios. Sin armas. Sin armadura. Pero con plena confianza en Dios. Amando a Dios. Amén.